Me voy a poner manteca de cacao en los labios Quiero que estén lindos, quiero que estén suaves barcos Nos tomamos un tiempo para ver, que nos pasa estando separados Por las dudas de que ya me estoy con los labios preparados En la secundaria estuve enamorado de una chica popular La niña salió una y mil veces, siempre se negó Todos se burlaban, me llamaban perdedores Existían en que yo no podía salir con una chica tan hermosa como ella Somos parte de un ecosistema maravilloso Que tiene muchos problemas de convivencia Entonces yo me pongo el sombrero Salgo a la calle por un mujer A un señor que me cuenta que su nieto recién desaparecido Me voy a poner manteca de cacao en los labios Quiero que estén lindos, quiero que estén suaves barcos Nos tomamos un tiempo para ver, que nos pasa estando separados Por las dudas de que ya me estoy con los labios preparados Somos parte de un ecosistema maravilloso Que tiene muchos problemas de convivencia Entonces yo me pongo el sombrero Entonces yo me pongo el sombrero Subo a la terraza con el burbuquerón Hago burbujas para ver como las lleva el viento Se me risa la piel cuando escucho hablar De la tinta de una niñita que no está vivos ni muertos De las tortugas de los hijos del mundo Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Por el año en que nací me podría haber pasado aquí Gracias.